Mediante decreto 045 emitido el pasado 3 de junio, entró en vigencia el pico y placa como medida restrictiva para todos los vehículos y motocicletas que circulan por la fronteriza ciudad de Ipiales en Colombia, incluidos vehículos de placas extranjeras, para evitar congestión y facilitar la movilidad local. El promedio de ingreso de vehículos diarios a nuestro municipio ecuatoriano oscilan entre 700 a 900 vehículos. Y esa cantidad se triplica los fines de semana, por ello las autoridades colombianas alertan a los turistas ecuatorianos que ingresen al vecino país para acatar las medidas implementadas por la municipalidad de Ipiales para evitarse multas, retención de vehículos y procesos legales. Como medidas pueden traer consigo ciertas dificultades, digamos, como para que las personas de pronto puedan readaptarlas a sus dinámicas. Es que el pico y placa no es la única medida que rigen Ipiales. A ella se suma la adquisición obligatoria del seguro de accidentes de tránsito SOAT. De lo contrario deberá pagar una multa que supera los 200 dólares, la retención del vehículo, pago de valor de huincha y el parqueadero por cada día de retención. No lo veamos el SOAT como un requisito más o una traba que se les está colocando, de ninguna manera. Si bien el SOAT no se exigía anteriormente a quienes ingresaban hasta Ipiales, nunca hubo excepción del documento. Pero a raíz del incremento de accidentes e infracciones de tránsito causadas por ecuatorianos, su requerimiento es obligatorio para todos quienes ingresan al vecino país. Los señores ecuatorianos, pues, ha habido como, miran las estadísticas, todavía no han respetado. El SOAT se debe tramitar con 24 horas de anticipación para que el seguro se haga efectivo en caso de un accidente. Y su precio depende del tipo de vehículo, año de fabricación, su cilindraje y el tiempo de vigencia. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.